¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De Athletic, de Athletic, de Athletic ¿Has querido hacerte el listillo pronunciando? Bueno, es igual, es igual Bueno, ¿sabéis que esta mañana ha salido una nota en este medio de Athletic Donde decía que el contrato de Frenkie de Jong potencialmente tenía indicios de criminalidad? Esto se ve que el Barça le habría dicho a Frenkie que esto le pasaba a su contrato Y que había que corregirlo y cambiarlo a las condiciones que tenía el contrato antes de la pandemia Bueno, esto es una cosa que sale, es una filtración muy particular, muy extraña Curiosamente cuando el Barça está en pleno lío Frenkie de Jong sale esto Ya salía cuanto cobraba Evidentemente hay un trabajo doble O sea, el Barça está haciendo de agente doble Y esta es la puta realidad Está haciendo de que el presidente queremos a Frenkie, queremos que se quede, no sé qué Y por otro lado se van filtrando mierdas para ponerle presión al jugador para que se pide el Barça O sea, que es un poco, este juego como digo, de agente doble Ahora el Barça es 0-0-7, es una especie de agente 0-0 del MI, del Reino Unido Donde hacemos un juego doble de espías Porque somos así de chulos en el Barça y ya está, no pasa nada Bueno, antes de hablar de Bartomeu Porque entonces, bueno, como ha salido esto Por algún motivo Bartomeu se ha dado por aludido ¡Ojo! 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 ¿Cómo? Están hablando del contrato de John que hice yo como presidente del Barça Que yo era inmaculado, impoluto Y yo no tengo ningún problema con la justicia por mi gestión con el Barça Bueno, vale, pues señor Bartomeu Usted sabe que tiene un juicio en el juzgado número 13 de Barcelona Por el tema del Barça Gate ¿Sabe usted que el Forensic del Barça De momento el Barça no ha movido pieza Pero el Forensic del Barça dijo que había indicios de ilegalidad en algunas operaciones ¿No sería quizá esta una de ellas? Vamos a analizarlo Porque vamos a ver la respuesta del señor Bartomeu Que es una respuesta nuevamente De alguien que sale excesivamente rápido a defenderse Yo creo que este tío no calibra Que tiene que madurar su respuesta antes de salir Porque le puede salir el tiro mal Y yo creo que nuevamente Sale, no medita lo que dice Desmiente, se cree que tiene unos argumentos rompedores Y luego te das cuenta de que esos argumentos rompedores Le juegan en contra Ya no le juegan ni siquiera a favor Le juegan en contra Y dices, pero tío, ¿cómo te puedes estar pegando? Cada vez que la porta dice según qué Apareces tú a las horas Para contradecirlo Y la argumentación siempre es mala Siempre es en tu propia contra Te crees que tienes un argumento infalible Y resulta que el argumento te deja más expuesto De lo que estabas Que era cero Porque esto es una cosa entre el Barça y Frenkie de Jong Que de momento tú no tendrías por qué sentirte muy aludido Porque esto es simplemente una nota que sale En un medio que no cita ni al Barça O sea, no dice Comillas La porta dijo O la porta dijo Comillas El contrato de Frenkie No, no, no No hay ni una fuente directa No hay nada Podría ser un fake news Podría ser El típico noticia de Alguien del entorno del Barça Dijo que el contrato de Frenkie Es una filtración No tienes que hacerle ni caso De momento Hasta que el Barça no se pronuncie No hay que hacer ni caso Pero vamos a repasar un poco lo que ha dicho el señor Josep María Ortondo Que para mí nuevamente se vuelve a pegar un tiro en el pie Yo no voy a ser asesor de comunicación de este señor Pero francamente El consejo rápido que te puedo dar Josep María Es que pienses un poquito más antes de hablar Que consultes Que no te precipites Que esta precipitación Más te delata Que te esgrime de cualquier responsabilidad Tendrías que estar más tranquilo Y no saltar tan rápido Porque parece que al final Es lo que quiere la porta O sea, al final Dice Tiremos ley Ya verás como este salta Bueno, vamos a hablar de la respuesta del señor Bartomeu Que básicamente Le ha dicho a The Athletic Que el contrato de Frenkie de Jong Es totalmente legal Que se hizo en el 2021 Para ampliárselo hasta el 2026 Por el tema de la pandemia Que es un contrato Que pasó los controles jurídicos Del departamento jurídico Y de compliance del Barça Sin ningún problema Y que se entregó a la liga Y que la liga lo válido Y por eso se pudo inscribir al jugador Para jugar las competiciones Bueno, dejadme que os diga una cosa El señor Bartomeu habla del departamento jurídico del Barça Y del departamento de compliance Os voy a recordar que el departamento de compliance Fue el que detectó El fraccionamiento de las facturas Había una mujer Que no recuerdo su nombre Que detectó el fraccionamiento de facturas Porque se le pagaban a esta empresa en Argentina O en Uruguay No sé dónde Que iba haciendo estas cositas en redes sociales En contra de otros personajes del entorno del Barça De los jugadores, etcétera Y esta mujer le alertó a Bartomeu Oiga que alguien está contratando a esta empresa Y para evitar los controles de compliance Y los controles de la junta Y los controles del club Está fraccionando las facturas A importes menores a 200.000 euros Pero se le está pagando a la misma empresa Constantemente Montos o cantidades por debajo de 200.000 euros Como esta mujer fue a juicio con Bartomeu Se sabe, se sabe Que esta mujer le dijo a Bartomeu Que esto estaba ocurriendo Y que Bartomeu le dijo que hiciera la vista gorda La mujer evidentemente le dijo Yo no puedo hacer la vista gorda Porque soy la responsable de compliance Y como soy responsable de compliance Mi misión es alertarte A ti o a quien sea De que aquí se está produciendo una anomalía Potencialmente un fraude, básicamente Bueno, curiosamente Esta mujer dice que no va a hacer la vista gorda Y al poco tiempo Se le hace un despido improcedente Ella denuncia al Barça Se va a juicio Y la mujer gana el juicio Porque efectivamente El despido había sido improcedente El juez manda al Barça Volver a contratarla Y pagarle el tiempo Que ha estado sin trabajar O una indemnización Y que no vuelva Y ella acepta Pues no volver al Barça Porque evidentemente No se iba a meter otra vez En la cueva del lobo Con esta gente Y aceptó simplemente la indemnización Y se fue a su casa Y se dedicó a otra cosa Porque esta tía se ve que era un capo En su ámbito Y se fue a la mierda Dijo Yo no vuelvo a trabajar para el Barça Ni de coña Bueno Esto lo digo porque El señor Bartomeu Nos habla de departamentos jurídicos Y de compliance internos Cuando él intentó Él intentó corromper A compliance Que sepamos Como sabemos Que no intentó también Corromper al departamento jurídico Que no amenazó a otros Con perder su trabajo Si no hacían la vista gorda Con una cosa o con la otra Bueno O sea que para empezar No me sirve Que él durante su mandato Me diga que Esto pasó por compliance Y por el departamento jurídico Porque yo no sé Cómo manipulaba Este señor Estos departamentos Teniendo en cuenta Lo de esta mujer Esto es un punto número uno Luego dice el señor Bartomeu Y aquí es donde ya me flipo En colores con su argumentación Dice que además El Barça Cuando llega a la puerta A la presidencia Hace una due diligence Ellos también hicieron una Pero de broma De broma Porque nos dice Es que nosotros también hicimos Una due diligence Cuando pasó lo del Barça Gate ¿Os acordáis? Para investigar Qué había pasado Pero esta due diligence Lo que intentó investigar Es un poco Qué había pasado con el Barça Gate No hizo un análisis De todos los contratos De todos los jugadores De todas las secciones Profesionales del club Pero luego la puerta Sí que vino También hizo una due diligence Y también hizo un forensic Una due diligence Para entender exactamente Cuál era la situación del club Y un forensic Para entender bien Algunas maniobras Que en la due diligence Habían salido como sospechosas Como raras Bueno Y entonces La puerta Cuando tiene este due diligence Y este forensic Sale a los medios Y dice Hemos detectado Algunas maniobras Potencialmente delictivas Dice el señor Bartomeu Dice el señor Bartomeu Bueno El señor la puerta Hicieron esto Oye Y no dijeron nada De que el contrato De Frenkie de Jong Fuera ilegal No O ilegal O tuviera indicios De criminalidad O de ilegalidad No Porque no dijeron Porque cuando la puerta Habla de que ha habido Potenciales maniobras Ilegales No nos especifica Ni en qué áreas Ni en qué ámbitos Ni con quién Ni dónde Por lo tanto Podría bien ser Que el contrato De De Jong Fuera una de las cosas Que en ese due diligence Se encontrara O que en ese forensic Se encontrara Como posible delito Esto es algo Que Bartomeu no sabe O sí Porque como salta Como un resorte Justo con el contrato De Frenkie de Jong Por eso digo Que se le hace sospechoso Entonces dice Qué raro Qué raro Dice Bartomeu Que con ese due diligence Y ese forensic El Barça no dijera nada De que el contrato De Frenkie de Jong Tenía una ilegalidad Es que sí lo dijo Es que potencialmente Sí lo dijo Señor Bartomeu Porque Sí se alertó A la opinión pública De que había Indicios de ilegalidad En algunas operaciones Algunas operaciones Son comproaventa De jugadores O renovaciones Eso Lo de Frenkie Fue una renovación Quizá cuando La Porta nos dice Que ha habido Ciertas maniobras En plural Que sospechosamente Podrían ser Ilegales O no ser correctas Quizá una de ellas Era El contrato De Frenkie de Jong Lo que pasa Que nunca se nos especificó Y es verdad Que luego la prensa Y todo el mundo Se ha olvidado De preguntarle Oiga Aquello que dijo usted De que había cosas ilegales Al final ¿Qué va a pasar con esto? Bueno pues mira Ahora está saliendo Una cosa Que potencialmente Podría estar En ese grupo De cosas Que nos alertó La Porta Cuando presentó Los resultados Del Forensic Y por otro lado Si el señor Bartomeu Ahora le da Lo da como bueno Ese Forensic Hombre señor Bartomeu Usted cuando sale El Forensic Manda una carta extensa Que ya reventamos Aquí en este canal Intentando justificar Los puntos Donde la Porta Habla de la mala gestión De su junta directiva Y usted responde Con una carta Esto está mal Esto está mal Esto está mal Y aquí ya lo dijimos No esto está mal Esto está mal Esto no está bien explicado Para decir que está mal Esto usted dice Que está mal Y se va por los cerros De Úbeda Esto está mal Y se va por otros cerros De Úbeda Esto está mal Y se va por una riera Esto está mal Y se va por un río Pero no explica Por qué está mal Porque Bartomeu Hice un ejercicio rarísimo Bueno ¿Qué pasa? Que ahora me está diciendo El señor Bartomeu Que él valida El Forensic O sea Me está diciendo Que si el Forensic No dijo nada Del contrato De Frenkie de Jong Que eso es falso No sabemos si lo dijo o no Porque no sabemos Qué puntos eran ilegales Porque La Porta No nos especificó Porque él dijo Si hay que tomar acciones Ya se conocerá Cuáles han sido Esas maniobras Que potencialmente Han sido Sospechosas de ilegalidad Pero como no se ha hecho Todavía ningún movimiento En ningún sentido Pues en principio No sabemos Qué partes eran Potencialmente ilegales Porque repito Quizá el contrato De Frenkie de Jong Era una de las cosas Que encontró el Forensic Pero claro El hecho de que ahora Bartomeu Para defenderse Diga No, no Se hizo un Forensic Básicamente está diciendo Que ese Forensic Estaba bien hecho Y si estaba bien hecho Toda aquella argumentación Que intentó colar De mala manera Está mal O me está diciendo El señor Bartomeu Que para algunas cosas El Forensic Si estaba bien Y para otras no O sea que Hay una El Forensic Se hizo bien Y se hizo mal No, o te vale el Forensic O no te vale el Forensic Esto de coger A tu gusto Como si fuera un buffet libre Las partes que te gustan En las que no ¿No? O el Forensic Se hizo bien Con gente competente O el Forensic Es una mierda Que es lo que dijiste Cuando salió Ahora resulta Que lo validas Ahora resulta Que tu posición es Ey Que hay un Forensic Que no dijo Nada de ese contrato Y ese Forensic Manda Bueno, pues si ese Forensic Manda También manda En todo lo demás Os resulta Que el Forensic Manda cuando a mí me sirve Pero es que repito Repito El señor Bartomeu No recuerda No recuerda Por eso Se precipita No recuerda Que el señor Laporta Dijo que en ese Forensic Se habían encontrado Maniobras potencialmente Delictivas ¿Cómo sabe el señor Bartomeu Que el contrato de Frenkie No es una de esas Maniobras delictivas? Bueno El hecho de que el señor Bartomeu Salte tan rápido Como un resorte Parece querer indicar Que si algún día Hay un juicio Él podrá decir Ven los medios Lo que dijo Dijeron que sí Luego dijeron que no Yo lo desmentí Porque yo nunca hice No sé qué O sea, parece que esté jugando Casi casi Pensando en un juicio A futuro Pero para mí Se inculpa más Que se esculpa Con esta nueva declaración Nuevamente Porque vuelve a cometer Un error de cálculo A la hora de argumentar A la hora de decir Qué es lo que está pasando Vuelve a meter la pata Bueno, pues señor Bartomeu Usted sigue metiendo la pata Yo qué quiere que le diga Desde, no sé Es que estamos en un mundo Donde parece que Seamos todos tan tontos Porque claro Ves las redes sociales Y ves el tipo de argumentaciones Que hay en muchos lugares Y dices Bueno, es que hay gente Que se ha caído del árbol ayer Pero hombre Muchos no Nos hemos caído del árbol ayer Entonces no sé Yo no sé muy bien A qué estamos jugando Señor Bartomeu De verdad De verdad se lo digo Asesórese un poco Antes de hablar Hable con su familia Hable con sus abogados Antes de salir corriendo Y si sus abogados Son los que le han recomendado esto Hombre, sus abogados Muy amigos suyos no son Bueno, señores Le vamos a dejar aquí Esta es la respuesta Del señor Bartomeu A la posible noticia Hasta que ha salido Que repito Que ni siquiera sabemos Si es cierta O sea, es que Partiendo de esa base Que no sabemos Si lo que ha publicado De Athletic Realmente es una milonga Como un piano O es real Y si es real Bueno, quizá El contrato de Frenkie de Jong Estaba entre esas cosas Potencialmente ilegales Que detectó el Forensic En su día Y que Laporta dijo Que ya verían Si se tomaban acciones Legales contra esas operaciones Y contra las personas Que las ejecutaron Quizá Frenkie Es parte De esas operaciones Quién sabe Bueno, señores Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo Vecino de Sparecula Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!